Que chulita te miras parada abajo de la luna Que chulita te miras parada abajo de la luna No hay morelas como tú, para mí no hay ninguna No hay morelas como tú, para mí no hay ninguna Que chulita te miras en tu carro colorado Que chulita te miras en tu carro colorado Pasando por mi casa como si no soy casado Pasando por mi casa como si no soy casado Pasando por mi casa como si no soy casado Cuando andes por la calle no te vaya a quemar el sol Cuando andes por la calle no te vaya a quemar el sol Cuando andes por las calles, por las calles de San Antón Cuando andes por la calle no te vaya a quemar el sol